Así como lo vieron en TV Azteca, señores, señoritas, Dead Flyer. Así que en estos momentos, por favor, les pedimos el aplauso para que se empiecen a animar este evento. ¡Vamos! Sí, sí, sí. ¿Ya están listos? ¿Listos, listos? Es más, miren, yo tengo lugar aquí, si hay alguien que venga, así como que le guste más estar en cojincito. No, no es por mañosa. Bueno, ahora sí, soltamos micrófonos. Y fuerte la música, aplausos, gritos y todo lo que ustedes quieran porque llega el baile a este escenario de la mejor, 99.9. Aquí nomás en la Feria de León 2014. Directamente de TV Azteca, del programa Apanachecita. Tech Flyer, Dance, Evolución. Directamente de TV Azteca, del programa Apanachecita. La película Apanachecita. La película Apanachecita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!